Ya se hizo la plenaria con el jurado en la ciudad de Córdoba, en la que se informó quienes habían sido los proyectos ganadores. El formato de selección fue, hubo un jurado por cada disciplina artística, algunos compartieron disciplina, por ejemplo, los que tenían que ver con arte y transformación social. Eso estaba puntuado de 1 a 9, y los proyectos con mejor puntuación son los que han salido premiados. Aclaro esto porque es una forma de dar transparencia al formato, no es que se eligió a dedo, no es que se pensó en... Las personas que analizaron los proyectos, en su mayoría, no eran gente de acá de La Falda, entonces ellos eligieron a los proyectos que estaban mejor explicados, con mejor presentación. Es un hábito que tenemos que empezar a ejercer desde los artistas de la ciudad para empezar a poder aplicar a más proyectos y tener la posibilidad de obtener el recurso. Bueno, Ana, dar a conocer quiénes son los ganadores, ¿no? Bueno, tenemos dos por arte y transformación social, eso sí fue algo que la Municipalidad de La Falda asignó, que tuviéramos dos por arte y transformación social. Pero una beca completa para cada uno. Una beca completa para cada uno. Con mucho gusto, uno de los proyectos es el de Espera con Frutos, que lleva adelante la doctora Malamud, con su grupo de jóvenes y adolescentes. El otro proyecto de arte y transformación social fue para Jess Castañino, que presentó un proyecto sobre teatro de género, de identidad, que está buenísimo. Después tenemos en diseño a Marcela Gamero, con la puesta en funcionamiento de una máquina antigua, que está muy bueno también lo que propuso. Después tenemos a Diego Clark, en el rubro de música, que lo que él busca es la producción de un video de su orquestado de objetos. Después tenemos al documental de los inicios del Festival del Tango, de Néstor Pousa. Después tenemos a Oscar de Monte, para el grupo, una obra de teatro, para la parte de escénicas. Y Melina, se llama la artista plástica, perdón que no me acuerdo el apellido, ella presentó un proyecto también para la parte de visuales. Ana, ¿están todos informados los ganadores ya? Sí, la semana pasada, el viernes, ya les informamos por un mail, que es lo que corresponde. El fondo también nos requiere algunas formas administrativas que nosotros debemos cumplir. Entonces estamos a la espera de su aceptación. Y bueno, cuando ellos acepten, ya se va a dar a conocer de manera oficial por todas las redes, digamos. ¿Hay un periodo de materialización de los proyectos? Sí, desde la entrega del dinero son seis meses para la realización de los proyectos. Y en el medio de esos seis meses, al cuarto mes más o menos, hay un lab con un laboratorio, con la gente del fondo que viene a hacer el seguimiento, asesoramiento, acompañamiento de todos los proyectos para que puedan llegar a destino. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.